Buenas a todos, bienvenidos y bienvenidos al canal, estamos aquí en Paragon y vamos a jugar hoy con una ambulancia personificada A ver, ¿dónde estás? Con Muriel Un personaje que a mí, uy, me ha gustado siempre en plan el diseño del personaje que cuando vi Paragon por primera vez salía Muriel y tal Me ha gustado mucho el diseño del personaje pero, y las habilidades y eso en plan como support Pero nunca lo jugué, ni en Legado, ni en Monolito, ni nada, nunca lo... Sé cómo se juega, más o menos, o sea, quiero decir, sé qué habilidades tiene, sé cómo se juega y tal Pero nunca me ha dado por cogerla, pero hoy es el día, ya tocaba Vamos a ver las habilidades, gente Orbe Ataque básico de distancia que tiene 50 de daño básico, ¿vale? Está ahí bien, dañito está bien, 50 no está mal Presteza Es el botón derecho del ratón Un ataque de puntería con forma de orbe que aplica más 75 de escudo y más 35 de velocidad de movimiento máxima al primer héroe aliado que toca El aumento de velocidad dura 2 segundos, ¿vale? La Q, serenidad Muriel lanza un orbe que inflige 60 de daño de habilidad y aplica una relancación de menos 175 de velocidad de movimiento máxima durante 3 segundos Lanza un orbe... Creo que es lo de la burbuja gigante esta, ¿vale? Lo de lanza un orbe, no es como el orbe que dice aquí Ah, no, esto es un ataque No es como el ataque básico, es un orbe que es como una burbujita como la de Decker Como la que vimos de Decker Creo, ¿eh? Creo Ah, no, es la E, ¿no? Supongo Bueno, ya lo veremos La E Muriel colocó una burbuja... Esta es la burbuja, ¿vale? Pero no Eh... Suelo consagrado Muriel coloca una burbuja de área de efecto que aplica 1000... LOL, 1000 no 100 de escudo a los aliados 1000 sería una puto chetada que te cagas Eh... 100 de escudo a los aliados Después de 1,5 segundos la burbuja estalla e inflige 60 de daño de habilidad a los enemigos en el área de efecto Es como lo de Muriel, o sea, como lo de Decker Coloca una burbuja, pero la de Decker ralentizaba a los... a los enemigos Pero no ponía escudo a los aliados Aquí coloca una burbuja que aplica 100 de escudo Eh... y luego hace daño Y ya está No eres más Así que... perfecto El ultimate, que esto es la hostia Si habéis jugado a LOL Seguramente Si habéis jugado a LOL Eh... es como el ultimate de Shen, por así decirlo Tú lo tiras Aplicas un escudo al aliado Bueno, mira, vamos a leerlo Reversión de fortuna Muriel vuela hacia un aliado objetivo en cualquier parte del mapa El aliado recibe instantáneamente 350 de escudo El héroe enemigo Los héroes enemigos son derribados cuando Muriel aterriza O sea, ves que un tío está a tomar por culo Da igual donde sea del mapa A na de vida Te tiras el ulti y le pones el escudo al momento Y el personaje va directamente hacia él Vuela Y cuando llega a su destino Que es el héroe aliado que estás curando Hace pum Y aterriza y le os levanta, ¿vale? Os levanta así como el ultimate de Steel Básicamente Está muy bien El personaje Se utiliza bastante Este support Decker, Muriel, Steel Son los support que yo más he visto Que se utilizan en el héroe alto Sobre todo Decker y Steel Y... Bueno, a ver qué tal será, gente Porque yo no lo he tocado Me he hecho un macillo A ver ¿Dónde estás? Me he hecho un macillo De... Utilidad para el equipo de sustain Un poquito de daño Y resistencias Aquí tenemos centina La de mago de early El diamante, elisiano y hoja de cuarzo Son los early, ¿vale? O sea, esto me da mana y daño Esto me da Daño, regeneración de mana y vida Daño, regeneración de mana y vida ¿Vale? O sea, esto es para tener sustain En plan... Para spamear un poquito Para pokear Para tener vida Para aguantar Regeneración de mana Para seguir pokeando Dañito para que no sea ignorable Nuestro daño Esto es el centina Que va a estar con nosotros Toda la puta partida Como siempre tiene que ser Que hay gente que... Veo que todavía no compra wars No entiende el por qué No entiendo Y eso que son platinos Es que no lo entiendo Bueno La coraza templada O sea, vamos a hacernos esto Esto, esto, ¿vale? A partir de aquí Lo suyo es hacerse las activas El honor de pureza Y la perla temporal Yo que me haría primero El honor de pureza Y luego la perla temporal, ¿vale? Estas son las dos activas Que vamos a llevar en el mazo Junto con los centinelas Después Las resistencias Coraza templada Y... Y... Ah, no Esta es la resistencia, perdón La coraza templada Y después el disco de cronomante El disco de cronomante Está muy bien Porque Haces que tenga Reducción de cooldown Y... Y regeneración de mana Y dañito Regeneración de mana Bastante Y luego ya esto es vida full Mana Y regeneración de mana ¿Vale? O sea, esto es A saco paco Para ayudar al equipito Esto nos da resistencia De habilidad Si os recuerde Sí Y daño Y la activa Era que das velocidad de movimiento ¿No? O te das velocidad de movimiento A los aliados cercanos Durante 3 segundos Está muy bien Para hacer un engage o algo así O para irse Básicamente Para hacer que huya tu equipo Está bien Esto es lo mismo O sea, para aguantar Y la tinfa Y la tinfa Y los honores de pureza Ya sabemos lo que es Que se usa Vamos Desde tiempos Memoriales Ha dado escudo a tu Aquí está Ya ha dado escudo a tu equipo Que lo nerfearon Ya lo sabéis Que Ahora si lo ha usado alguien O algo que da escudo En la partida En la partida En En una tinfa Lo que sea Alguien usa algo que da escudo Pues hasta dentro de 15 segundos No puedes usar tu honor de pureza O cualquier otra cosa Que dé escudos también Así que nada gente Vamos a dar a la partidilla A ver como se da Vámonos Yes, that is again Memorial Eh, que pasa Uy, que lag Vamos a poner los war en el 3 Básicamente Porque quiero tener las activables En el 1 y el 2 ¿Me entendéis lo que quiero decir? Porque como vamos a desechar las pociones Para cogernos el Honor de pureza Pues el war lo curadeamos En el mismo En el mismo punto En el 3 Si no tuviese activables Tendría el war en el 1 Pero ya que tengo las activables Del honor de pureza Y Perla temporal Creo que era lo otro Perla temporal Yes Pues las pondré El honor de pureza aquí Y la perla temporal En el 1 y el 2 Me resulta más Cómodo Si no tuviese Ya os digo Activables Tendría el war en el 1 Y ya está Que me resulta más cómodo Tener las activables De prioridad Por así decir En el 1 Y en el 2 Más intuitivo Para mi body ¿Qué tenemos A todo esto? Tabulador Aquí Murdoca de carry Yo de support Fenmao Jungla Steel Offlane Y ojo Witcher Medio Yo estoy en una Countess Offlane Supongo O Sparrow support Uy Sparrow support Sparrow de carry Rampage Jungla Steel support Y ojo Witcher Medio Así que a ver Que tal Si da gente A ver si salvamos Un poquito De ash Vamos a sonar culetes Ahí están ya Batiendo el cobre ¿No? Se pira ¿Vale? En el o alto Alto de cojones Maestro Básicamente Estoy viendo Que no pusean Mucho Bueno no pusean Básicamente la línea Lo que hacen es Las gitear Toma por culo Witcher My friend Lo que hacen es Las gitear y frisear La línea Ay mira Esa skin me mola A mi mazo La de countess Lo que hacen es Las gitear Y las giteando Frisean la línea Arriba ¿Vale? Entonces ¿Qué pasa? Que el tío Le deniega esa experiencia Al offlane Le deniega esa experiencia Y farmeo Está bien hecho Porque a ver En el o alto Obviamente al tío No lo vas a matar Tiene mucha regeneración De vida Cosa que Aquí En platino Oro alto No se lo coge Ni peter Ni peter No entiendo el porqué Ni war Macho Yo veo cada cosa Madre mía Me hierve la sangre Gente Me hierve la sangre Cuando veo que la gente No se cumpla ni war Ni Ni na Ni entienden O sea No hacen ni por entender Cómo va su personaje Que a ver Si yo Si te haces una build troll En plan de troleo Para sacarle otro partido Al personaje Intenta jugarlo bien Por mi perfecto Eso es totalmente lícito Pero si te haces una build troll Y asemejas troll A dar por culo al equipo Incluso a ti mismo Y no Intentar ni ganar la partida Eso es tocar los cojones Eso no es troll Eso es Retramonger Básicamente Cuidadito Con este Uy 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 Que viene el piedras Cuidado Cuidado Cuidadito Cuidadito Que guapo El estilo obsidiana Uy que tonto soy No me he subido nada Leel Soy nivel 2 Y no me he subido nada A ver Vamos a subirnos La ralentización Y la pompita Tendría que haberme subido Pero mejor lo de La velocidad de movimiento La he liado Bueno no sé Vamos 0-2 Estamos comiendo pene Sublento Vamos a poner un guaranda Que estoy yo Embobado hablando Embobadito Ablandito Aquí Estoy embobado hablando Y cuidado por el rampa Es que no puedo entrar por detrás Y las cosas como son Ah no está ahí Está ahí Con la piedra Madre mía Buah Malo soy A ver Espérate Está abilado Madre mía Esta tía Que dispara un poco lento Tengo que acostumbrarme Gente Al personaje A ver ¡Hostias! Vaya rocote En la cara Este tío ¿Qué pasa? ¿No se va a ir De aquí o qué? Vale 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 Nos subimos Lo que da Velocidadamiento Y escudo Al aliado Placa No mete mucho El personaje A ver Se usa para Para dar muchísimo escudo Al equipo Como si tuviese casi Una doble vida Pero Tampoco te calientes O sea Un poquito Entre el honor de pureza La pompa La E Y todo eso Está muy bien El ultimate También da escudo Menos más que El rampage Este está tuerto Como bizco Hay que ayudar Allí Allí Y si no te dejo Vaquearte ¿Qué pasa? ¿A que jode? Eso jode muchísimo Cuando estás a punto De vaquearte Y no te dejan Eso toca mazo Los testículos Vámonos Por aquí A poner un Guarcito Ya tenemos Lo de los Guar Amigo Madre mía Vamos a darle Regeneración De De maná Y de vida A este tío Con las pociones Vamos a pusear Ya que Ya que está Puseando este tío Que puseamos bien Sabes Vámonos Hay un tío Que es Bastante level Tal de maestro Que si juega A tirar torres A muerte Para la mayoría De ellos No A frisear líneas Lo que estoy viendo Toma Así que si ya Este tío Quiere pusear Pues puseamos bien Y a tomar por el culo Porque al final No hacemos ni una cosa Ni la otra bien No puedo ayudar allí No tengo ulti Amigos Le estamos liando ¿No? 1-3 Bueno Estamos liando Pero bien Hazte eso Madre mía Ah vale Si la farmeo Vámonos Amigo Amidro Vale Pim 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 A subir la pompita A full Creo yo Porque es lo que más escudo Va a dar al equipo Y utilidad Supongo Lo segundo El escudo Del botón derecho Y por último La ralentización Creo yo Uh que lag Tiramos la torre ¿No? Se comenten O no Uy se ha quedado nada Cuidado porque El rampage Puede venir por detrás Que esto ya Me lo conozco yo O el rampage Está en medio No No tengo ulti Está aquí Ay No me ha dado No sé ni cómo Corre amigo Vale Dentro de nada Tengo ulti Falta un level Cuidado eh Me voy a poner yo Para que me mate a mí Bueno que me dé a mí Básicamente Venga le pongo Mazo de escudete Le dejé allá a mi compi Cabezón Me cago en tu padre Bueno le hemos gastado Ulti A los dos Y este tío está Madre mía Loco pero Se te van a quedar Paluegos De roca En la boca Vamos a poner otro war aquí Madre mía Te estás comiendo Todos los pedruscos Tío Acojonante Pero todos eh No esquiva Ni uno Pero tú Las quité Amigo Dale Vale bien Tengo para hacerme Lo del centinela A full Es que encima No creo No me voy a quitar Ni este Porque así tengo más Aquí Pim pam Fuera Vale Vámonos Tengo ahora dos wards No tengo uno Vale a ver Vamos No tengo todavía Ulti No No creo que le mates Ni de coña Es que ni le das Con el ulti Hace pupita la pompa Más que Decker La verdad Pero bueno La muriel Decker Y cosas así Joder Joder Wister Estás comiendo Pene Pero bien Lo que decía La muriel Decker También de support Son supports Que son Muy buenos De pre-made Llevándolos con pre-made Son muy buenos Si combinas bien Sus ultimates Y tal Son buenos Porque de por sí Son los No sé Tienen menos impacto Que un steel Por ejemplo El steel es Super bestia En plan Tira ulti Revienta Barre al equipo Y luego a partir de ahí Tu equipo entra Y ya está Tírate el ulti Machote Tírate el ulti Ahí, ahí, ahí Venga Ya tengo yo ultimate Así que perfecto Este tío ya no tiene ulti Y te tiramos la tower Nice Vamos a poner Wards Anda Vamos a poner Un ward aquí Vamos a ver Cago tío Ah, yo dando al 3 Torre le ha destruido Yo dando al 3 Si era El 4 Lo de los wards Madre mía Se me ha pirado Cuidadito aquí Cuidadito aquí Ponle una mina tío Y sácalo Buenísima loco Cuidado Juego witcher Juego witcher No ¿Qué ha pasado tío? Estaba spameando Estaba spameando Para que no le matasen Ah, vale Se me ha quedado pillado El ulti Supongo Ahí ha sido Fallo mío Que te cagas Fallo mío Que flipas Bueno, bueno No pasa nada Hay que aprender Hostias Pongo aquí Me tiro la bolita Uh Como te he salvado Todo el body Amigo midro Vete, vete, vete Vete Te he salvado Todo el body milk A ver Vamos a poner esto aquí Vamos a quitarnos este ward Y vamos a ponernos un poquito de vida ¿Vale? Uy Cuidado Cuidado Vale No sé si le da falta Tirarle el ulti A murdo Antes Pero por si acaso Por si acaso Nunca está de más Mejor que sobre Que no que falte ¿No? Como se dice Coño, chaval La flecha No me acuerdo de la De la flecha de Sparrow Sparrow A mí es una de carry Que me encanta, macho El legado lo he jugado muchísimo Pero desde la llegada Monolito Que se ha quedado en la mierda Aunque con el buffo Ese último que le han puesto Está bien Mete muchísimo Pero no Todavía Su impacto en la partida A ver Hasta que no es Ultra late De la hostia En mid game Y en early El murdo Que te revienta Y el Twisted Fate También El Twisted Fate Si me equivoco En vez de Twisted Fate O sea, en vez de Twisted Fate Llamarle Twisted Fate Buena, Steel Corre Perfecto Pompita que te criba A full ¿Cómo vamos? 5-5 Bueno Not bad Vamos a poner warstand A ver si nos van a lankear Cuidado con ese tío Uy, se ha caído Y aquí hay un war Y aquí hay otro No me he dado cuenta Uy, la Cuntis ¿La ha dado, no? No, no la ha dado No la ha dado De tirada, machotes Eh, desestira allí Te salvo todo el body Me pongo en medio Te voy a ralentizar ¿Dónde estás? Vale, no Perfecto Bien, 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 bien De puta madre Salvando al equipito Salvando al equipito Vámonos A ver Ya ha salido la mejor azul Y la morada En el río El Steel se va a coger Una de las dos Porque le he visto Que ha desaparecido del mapa La primera que desaparezca Se le ha cogido el Steel Seguramente Ah, no, estaba Va para medio Bueno Pues voy yo a defenderlo A ver si puedo Aunque yo No creo que pueda Despusear mucho Ahí va, que fail Cógete la bola esa ¿La cojo yo? ¡Ah! ¡Socorro! Hasta luego Madre mía Uf, he esquivado De puta madre La cuba ahí Eh, tío Tranquilo Relájate Corro como el fucking viento Pongo escudete Pongo escudete Vale Ya no puedo poner más No, le he matado Le he matado yo No, yo no puedo ayudarte Me voy a poner en medio Me voy a poner en medio Corre, amigo Yo muero Pero tú vives Yo muero Pero tú vives No, yo también vivo ¡Oh! ¡Socorro! ¡Dios! ¡Qué buena, joder! Bien, 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 bien Bien, bien, bien Perfecto Tres para uno De puta madre A ver No puedo comprar una mierda No pasa nada Ahora sí Mira, justo Dicho y hecho Cartita pa'l pecho Vámonos Uy Se ha quedado ahí como parado Ehm Hmm 8-6 Bueno, not bad Me he llevado una muerte ahí No sé si estaba bien hecho ahí Pero bueno Yo le he visto Le he dado Le he dado con la rentización Le he dado con la Q Pero quería rentizarlo Pero no sabía que con la hostia Le iba a matar No controlo mi propia fuerza Lo siento, gente Torre enemiga destruida Nice Adiós, Fengmado La Sparrow se ha cogido la invisibilidad Y nuestro Hobbit se coge Eso Vamos a cogernos esto de aquí Hobbit se ha cogido la mejor azul Y esto de aquí Hobbit es lo bueno que Despusea Que flipas Con el ulti y demás Te lo dejo a huevo, amigo Ahí va Vamos a medio Que es que le mataban No sé por qué le he tirado el ulti Ha sido Paniculti Cuidado, eh Cuidado Que te vienes muy arriba, loco A ver, a ver, a ver A ver, a ver Ay, qué putazo, chaval Cuidadito, eh Cuidado con este tío Corro como el fucking viento, eh Uf, vale, vale, vale Qué cabrón Se ha tirado el ulti Bueno Le hemos forzado a que tire el ulti Si se llega a comer la pompa Se muere, eh Vamos a subirnos un puntito aquí Cuánto me queda para el siguiente No me queda mucho Vamos a irnos con alguien Que esté haciéndose un campamento O algo de eso Para llevarnos puntos de cartes Aquí Ay, se lo han hecho entero A los putazos Bueno, voy a irme a línea Para coger un poquito De ámbar, macho Para tener dos puntos Esperad Medio, medio, medio Chavales Medio, loco Cuidado, eh Toma No sé yo hasta qué punto Es buena idea eso No sé yo hasta qué punto Es buena idea eso Locos Madre mía Bueno, han tirado la torre Pero No sé yo hasta qué punto Uf, cómo te esquivo la roca Papi Cómo te esquivo la roca Vámonos, anda Ya tenemos los tres puntitos Cuidado con la cunte Se carga murdo ¿Qué? Ahí está Bueno, no ha sido cunte Se ha sido hojuitzer Pero bueno Ahí estaba el murdo Comiendo un poquito Muriel No sé qué Muriel qué, tío No puede hacer más ahí Machote Cuidado El fengmado Cuidado El fengmado Vale ¿Por qué coño se van los wards Cuando les pego, tío? Qué coraje me da eso Defender eso La tower Uy, cuidado con el fengmado, eh Te ayudo, amigo No Eh, tío Déjame en paz, loco No Bueno He dado la vida por el fengmado Pero a ver Es lo que hay Le he dicho hace media hora Lo de esta torre Bueno, no pasa nada En algún momento Tendríamos que morir Uno, uno, dos Nos va Pero Mi equipo Vale Ha muerto el hojuitzer A ver cómo va este Uy, este va a estar en la mierda, eh Salta Vale, vale Está bien hecho eso Este se coge la mejor invisibilidad Qué guapa la skin esa Es la hostia Está todo guardeado, eh Cuidado, Murdock Amigo Vale Tenemos que llegar a cuatro puntitos de carta Para descartarnos esto Y ponernos el honor de pureza Vale Así que A ello vamos A ello va este equipo Va, crítico What the fuck, man Buah, ayer vi un mestil Que me partía el culo Porque iba a tanque O sea, tanque con daño Vale Pero tenía Velocidad de ataque Que te cagas Metía unos puñetazos Pero en plan Que me partía el ojete Me zaba Pa, 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 pa Era la hostia Voy a hacer una build yo de esas Tiene que ser la risa, gente Lo tengo que traer Voy a poner un buen aquí Eh Aquí hay un tío Y el Howl Witcher Viene por aquí Venga, anda Cuidado con la mina, eh Del tío este ¡Tío! Te salvo toda la life, loco Madre mía Cuidado, eh Porque a lo mejor Buenísima Ay, casi le doy Ay, ay Pídatela ¡Lol! Me he descuidado del carry Me he descuidado del carry Lo vas a ver el muerdo también Te cagas El muerdo ya tanto No te puedo salvar, loco He tirado todo pa' ti Todo para mi carry Hay que ayudar aquí al tío este Buena, Steel Corre Ah, que va por allí Bien, 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 bien hecho ¿Me llevo asistencia? No Las parros nos tiran eso, eh Como la dejamos sola, flipas No, no, no lo tiran No, no lo tiran Se va Se va, se va No tengo ulti para salvarte Steel Ya está, cuatro puntos Vámonos Honor de pureza Del tirón, eh Aquí, aquí Y esto por aquí En el dos Venga, lo firmo En el dos Mismamente La perla La ponemos en el uno Y ya está ¿Cómo vamos? Trece, once No vamos especialmente bien Pero tampoco vamos mal ¿Tenemos más torres? Sí Tenemos más torres A ver Fenmado Vale, el fenmado se va por ahí Eh, por aquí Que nunca está De más Te deshaces Haciendo eso La, 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 la Owitzer, ¿dónde estás? Ahí, vale Cógete la mejora negra Machote Y yo me cojo la otra No, te la coges tú, ¿no? Madre de Dios No te matan Fenmado ni de coña Honor de pureza Honor de pureza Full No le he dado Lo había dado Creo Le he dado al dos Le he spameado Bueno, me han tirado la torre Pero no pasa nada Yo me entajito esto ¡Lol! Vaya lag ¿Habéis visto? Mira, le doy What the fuck, man Vaya lag que hay aquí, ¿no? Eh, ¿qué está pasando? ¡Lol! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Hay mazo de lag Me jodas, ¿eh? ¡Lol! Madre mía Vale, a ver Madre mía, ¿dónde van, loco? Están flipados Por allí Retirada, creo yo, ¿no? Retirarse, retirarse ¡Lol! Le han tirado el inhibidor todo Va, pero le va a costar la vida Eso, creo, ¿eh? Sí Yo no puedo ayudaros No puedo Ayudearos Y... Te cae encima, ¿no? Murdox Sí Te cae encima Y te revienta la boquita Te voy a ayudar Ahí Voy a poner un war en su jungla ¡Uy! Mira esto, papi Hasta luego ¿Qué hace? ¡Lol! ¡Qué buena! Me ha ayudado Me ha ayudado el Hot Witcher A... Me ha ayudado el Hot Witcher A esquivar el ulti del Steel Te cagas Eh, cuidadito, amigo Me ha empujado el Hot Witcher Con la mina Y justo me he salido Del área del Steel ¡Qué canteo! Vaya suertes Cuidado, ¿eh? Eh... Ay... Retirarse, amigos A ver Como te veo muy apurado No hace ni falta No hace ni falta Allí sí Creo, ¿no? No, parece que no también Vale, vale, vale Nos vamos mal No vamos mal Steel contra Steel Te lo ralentizo, amigo Vale, no te ralentizo Una mierda Se va a tirar No ¡Honor de pureza! Me pongo en medio ¡Corre! ¡Ay! Le tiro la bola total Me podía haber tirado el ulti En verdad Vale, no Joder No estoy acostumbrado al personaje Y... Cuidado, ¿eh? ¡Uf! Como te enchufe una ¡Mierda! Me llaman al puto teléfono Un momento, gente Ya estoy, gente Joder Joder, que pesa Parece que lo hacen en aposta Macho Ya van en un momento Más inoportuno ¡Uh! Casi ganamos Han ido los winions Y casi ganamos Eh... A ver Vamos a cogernos esto Para aguantar un poquito más Vamos allí, ¿eh? Vale, vale, vale A ver Tú, Wiches Como te muevas muy tonto A lo mejor te enchufan una Que flipas, ¿no? Vete, vete, vete Anda Y defender allí Perfecto ¡Uy! Poner un guard aquí Un guard en el orbe ¡Eh, eh, eh! Estil, amigo Están en su jungla Pero... A ver a quién tengo que tirar el ulti A ese Honor de pureza Placa Y pompita Joder Cómo te salvo Toda la life, amigo Madre mía Puto Murielancia Me voy a llamar Murielancia Vamos ya Para mí esto Uy, cómo te ralentizo, papi Ah, no, 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 no O sí No lo sé Te doy velocidad de movimiento Buenísima, loco Vamos a la derecha Que se van a batir el cobre aquí Ay, ay, ay No te puedo ayudar No te puedo ayudar No te puedo ayudar Estoy llegando Corre No, ahora lag no, eh No me jodáis Como escudetes Lol, le he matado yo con la pompa Lol, vaya lag, chavalotes Madre mía, que lag Lol, que gana los winions What the fuck Qué partida más rara, gente Madre mía, mira que lag He tirado la pompa y sale ahora What the fuck Qué coño está pasando No entiendo nada Madre mía, gente Vamos, nos lo hemos marcado Habéis visto el potencial de la build, gente Siempre da mucha utilidad Vidita para aguantar Regeneración de maná Un poquito de daño para que Nuestro Nuestros ataques o habilidades No sean ignorables Y ya veis las activas estas El honor de pureza No nos ha dado tiempo a hacernos Lo de la perla temporal Que da velociamiento al equipo Pero el honor de pureza Es que es fundamental Porque da veída a todo el equipo Da un escudo a todo el equipo Y es la hostia Esto Lo juntas con la pompa y demás Y es la hostia Bueno, gente Lo dicho No olvidéis suscribiros Darle a like Si os ha gustado el vídeo Comentar y compartir el vídeo Con nuestros amigos Muchísimas gracias, gente Hasta luego